No tengo ganas de escucharte más Ya todo el tiempo grita sin parar Estoy cansado de esta situación Vuelvo a ver el sol Ya no duermo y me parece que para Voy a decir que si te da la gana Vamos mal de pelea, pelea Hoy te voy si tú se quedas y no Que esta vida es pa' gozar No me esperes, no me esperas Si te da la gana Porque hoy no tengo ganas Escucharme, hoy yo salgo y hablamos mañana Que esta vida es pa' gozar No me esperes, no me esperas Si te da la gana Porque hoy no tengo ganas Escucharme, hoy yo salgo y hablamos mañana No tengo ganas de escucharte más Ya todo el tiempo hablas sin parar Estoy cansado de esta situación Me correo y vuelvo a ver el sol Ya no te vuelvo a ver el sol Ya no duermo y me parece que para Si te da la gana, vamos pa' él de pelear, pelear Hoy me voy, sí, y tú te quedas, no Que esta vida es pa' gozar, no me pere No me esperas, si te da la gana Porque hoy no tengo ganas de escucharte Hoy yo salgo y hablamos mañana Que esta vida es pa' gozar, no me pere No me esperas, si te da la gana Porque hoy no tengo ganas de escucharte Hoy yo salgo y hablamos mañana Que esta vida, que esta vida Puede ser que te da la gana Porque hoy no tengo ganas de escucharte Hoy yo salgo y hablamos mañana